en el vídeo anterior sobre hojas de estilos en un archivo externo habíamos visto cómo intervenir algunos elementos de la página del libro entre ellos los párrafos y esta lista eso lo hicimos a través de un archivo que llamamos mis estilos aquí vemos que para párrafos y encabezados tipo h1 h2 incluso podemos ampliarlo más alineamos el texto a la izquierda y para el caso de las listas redujimos su tamaño el tamaño del texto de la fuente y cambiamos el color a índigo también pusimos un color contraste para el caso del modo oscuro en violeta en este vídeo vamos a aprender a diseñar cajas son elementos que nos permiten decorar de alguna manera o destacar algunos textos por ejemplo lo vamos a hacer con este párrafo de caparizuita roja es para ello como se trata de una etiqueta nueva la debemos empezar con un punto y le damos el nombre yo la voy a llamar caja 1 recordemos que abrimos llaves y cerramos llaves de esta manera vamos a crear el elemento o la etiqueta caja 1 que normalmente se llama una nueva clase de etiqueta en esa clase vamos a incluir algunos diseños por ejemplo vamos a crear un borde para la caja borde le vamos a decir que es de 10 píxeles un poco grande el estilo es sólido y el color que vamos a utilizar es naranja desde aquí tenemos nuestro primer estilo lo vamos a guardar pero para que tenga efecto en este párrafo vamos al párrafo donde está caparizuita roja este y le vamos a decir que llame la clase que acabamos de crear llamada caja 1 es de esta manera invoca la clase llamada caja 1 y miremos qué ocurriría aquí está el borde es un borde color naranja sé que en este momento pues no se ve bien pero sigamos poniendo estilos vamos a cambiar el ancho de la caja vamos a decirle que el ancho va a ser del 80% recuerden que cada estilo termina en punto y coma el nombre del estilo luego del nombre del estilo van dos puntos y luego el estilo los parámetros del estilo guardemos y miremos qué ocurre la caja quedó de un 80% ahora queremos que quede centrada una forma es decirle que la margen izquierda margin margen izquierda sea del 10% pues si tenemos aquí 80 para que quede centrada 10 a la derecha y 10 a la izquierda sin embargo si vamos a hacer cambios continuos lo mejor es decirle que la margen izquierda y la margen derecha van a tener un valor automático auto cuando decimos esto automáticamente se centra la caja observemos la caja nos quedó centrada muy bien ahora vamos a mirar las márgenes del contenido interno de la caja están muy pegados al borde para ello es muy importante que entiendan lo siguiente aquí tenemos nuestra caja y vamos a ver cómo se diferencian las márgenes externas del elemento caja y las márgenes internas del contenido de la caja las márgenes externas se diseñan con este estilo margin esta es la margen izquierda esta es la margen derecha y esta sería la margen superior margin top margin left margin right lo hemos hecho automáticamente la izquierda y la derecha para que se centre la caja pero el contenido sus márgenes con respecto al elemento caja no se van a llamar margin se llaman padding se usa este término padding padding top padding left padding right y padding bottom de esa manera podemos poner las márgenes de la caja eso es lo que vamos a hacer acá le vamos a poner un padding no no lo vamos a hacer para la izquierda para la derecha hacia arriba hacia abajo sino simplemente un padding general padding y le vamos a decir que es de 15 píxeles eso significa que tanto arriba abajo izquierda y derecha va a tener ese número de píxeles actualizamos y ya tenemos unas márgenes para el texto interno ustedes vieron en la imagen anterior que teníamos unos bordes curvos en las esquinas eso se puede hacer con border radius un radio de borde lo vamos a poner digamos con un tamaño de 12 píxeles y miremos que ocurre ya nos quedó con ese borde es bordes en las esquinas el color del fondo también lo podemos cambiar para eso utilizamos un background color aquí el notepad no lo muestra y le vamos a decir que ese color va a ser de zinc o llamémoslo con un color naranja claro que es este bisque que está acá y actualizamos bueno ya tenemos un estilo de acá también se suele poner una sombra a la caja y eso se hace con sombra caja o sea borchado y podemos decirle que es 5 píxeles a la izquierda 5 píxeles hacia abajo y digamos unos 8 píxeles que definimos que hagan una difuminación de la sombra y esa sombra la vamos a colocar de color negro muy bien actualizamos y miremos cómo no está quedando la caja aquí observan la sombra entonces es un estilo algunos de pronto no les gusta el borde pueden eliminar el borde vamos a borrarlo actualizamos y nos queda el estilo de la caja de esta manera otros no les gustará quizá el color naranja claro y pueden usar otros colores se recomiendan colores claros voy a poner aquí por ejemplo el alice blue actualizamos actualizamos y esta es la caja tal como la queríamos ahora es posible utilizar otros ir profundizando más las sombras esta es una primera sombra pero podría poner una segunda sombra una tercera una cuarta tal como lo vamos a ver a continuación he puesto una dos tres cuatro cinco capas de sombra he quitado la difuminación y simplemente pongo una sombra a la izquierda y hacia abajo que va aumentando a medida que aumenta la capa y he puesto un color y esto es lo que me permite eliminar la difuminación un color RGB con transparencia observemos lo que ocurre al poner esas capas bueno es una sombra interesante le da cierto efecto 3D y aquí se pueden observar las capas la primera capa es la de arriba voy a borrar estas otras cuatro capas para que la observen bueno aquí ponemos punto y coma actualizamos y observemos esa capa esa primera capa recordemos que este primer número es la sombra corrida a la derecha observen que si le pongo 15 se corre más a la derecha lo pueden ver acá lo mismo ocurre con el siguiente número que es la sombra corrida hacia abajo dejémosla tal como estaba y pongamos todas las capas las cuatro capas observen que la transparencia la voy aumentando hasta llegar casi que a una transparencia total o si lo quieren entender esta la opacidad aquí la opacidad es prácticamente nula en la quinta capa entonces es una manera de de tener estilos de sombra muy bien en el próximo video vamos a ver otros estilos de caja por ejemplo los que se observan acá acá aquí ya pues es simplemente utilizar lo mismo que hicimos acá con varias capas o varios bordes mejor una un estilo de caja donde se pone una franja para los títulos este es un caso especial nuevamente cajas con títulos y ver como podemos modificar también el texto como lo vemos acá tiene sombra el texto y en lugar de texto podríamos incluir imágenes pero eso lo dejamos para el próximo video lo importante es que ustedes escojan el estilo de capa que deseen obviamente estos bordes así pues algunos les gustará a mi particularmente no me gusta y prefiero tener un estilo de sombra que voy a utilizar en varias cajas a lo largo de de mi libro pero cada uno escogerá su sombra incluso yo prefiero que siga siendo una sombra de color negro en este caso no hay difuminación entonces me quedaría completamente negro y por eso es bueno poner la difuminación como lo estamos viendo acá muy bien son estilos que ya ustedes irán definiendo y van creando varias cajas yo aquí creé la caja 1 como les digo en el próximo video vamos a crear una caja 2 una caja 3 para que tengan algunas alternativas bueno eso es todo por ahora hasta pronto y 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